Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Ya es un delincuente el que se roba un pan, ya es un delincuente el que no pudo pagarle al banco la mensualidad que le correspondía. Todo aquello que no era embargable, que era producto del patrimonio, que no te llevaba ante un ministerio público, hoy está. ¿Cómo? Y avalado por la corte. Y se defienden posturas. Bueno, porque lo que habría que ver es el nivel de ética personal de cada uno de ellos, porque de otra manera, te digo, en lugar de uno, van a ser tres, o sea, no va a haber dinero que te alcance. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.